Saw 11 se encuentra en preparativos, los productores confirman que antiguos personajes regresarán y que no tienen ni idea de lo que el público realmente quiere, pero además el director Kevin Greuthert ha afirmado que la escena poscréditos de Saw 10 fue una broma y que tuvo la obligación de hacer que la décima entrega de Saw se sintiera como una historia totalmente independiente. Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Los productores de la franquicia Saw ofrecieron recientemente una entrevista a la gente de Slashfilm.com, una entrevista que muestra la verdadera cara e intenciones de quienes han desarrollado hasta ahora 10 películas de Saw. Cuando les preguntaron acerca de si Jigsaw querría que alguien supiera que él es John Kramer, Mark Burr contestó. Solo hay una persona que no está en su mundo, que sabe quién es, y esa es la brillante actriz llamada Sinov Makodi, quien interpretó a Cecilia en esta película. De alguna forma la mantuvimos viva en esta película. Y Orencoules añadió, por si acaso. Y tú, fan de Saw, pensando que tal vez tendrían importantes planes para con el personaje de Cecilia, me temo que no, solo es un recurso que se guardan para tal vez reutilizarlo en una supuesta Saw 11, 12 o 30, literalmente por si acaso. Aunque bueno, esto no es la primera vez que se hacen una entrega de Saw, y no debería sorprendernos. Cuando fueron preguntados por una posible aparición futura de Chris Rock, o alguna interacción entre Jigsaw y William Schenck, Mark Burr contestó. Chris Rock está ocupado, depende si Chris quiere volver y hacer más películas de Spiral. A lo que Orencoules añadió. O de Jigsaw 2017. Quiero decir, hay un montón de personajes geniales en Jigsaw, realmente no solo les estamos dando una línea, realmente no pensamos en ello. Vamos, que si a Chris Rock se le volviera a antojar volver a la saga Saw, los productores estarían dispuestos a hacer Spiral 2, o incluso introducirlo en la trama de Jigsaw 2017, y por qué no en Avatar 3, puestos a decir tonterías a ver quién dice la más grande. Aquí viene la parte más importante, los planes para Saw 11, y es que Slashfilm.com aseguró que ambos productores tienen un sistema concreto para plantear secuelas y parece que van a repetir dicho sistema con la onceava entrega de Saw. Orencoules dijo, No sé a vosotros, pero me parece algo insultante que literalmente afirmen no sabemos qué le gusta al público, habiendo hecho 10 películas de una misma franquicia, y que utilizan el estreno de Saw 10 para ver y probar qué cosas han funcionado para así replicar su tan conocida fórmula. Si a estas alturas no saben lo que el público quiere, tienen un serio problema. Nos encantaría traer de vuelta a Costas Mandilor y sin dar nombres a un grupo de actores que estaban vivos en este periodo entre la 1, la 2 y antes de la 3, y reunirlos para una última Saw. Llevo insistiendo años en el hecho de que estos dos no tienen ni idea de lo que es Saw, y buscan esta fórmula desesperada para ganar dinero a costa de un producto, del que son dueños y ni tan siquiera entienden. Solo van probando películas hasta dar con una que realmente funcione, dejan entrever que la próxima entrega será otra intercuela más, algo que era bastante predecible sabiendo cómo han trabajado siempre. Y sí, su intención será traer de vuelta viejos personajes, por lo que probablemente tengamos a Hoffman acompañando a Jigsaw en esta segunda intercuela. Y eso de una última Saw, ya lo habíamos escuchado antes. A continuación Mark Burge complementó la respuesta de Oren Cowles diciendo lo siguiente. Saw ni volvió a esta película porque Oren y yo leímos mucho que los fans querían más de ella, y francamente queríamos más de John Kramer. Debido a que queríamos eso, surgió esta historia. Nos sentaremos y leeremos la próxima semana, la semana siguiente, y luego comenzaremos a reunirnos con los escritores. Y con suerte, Josh Stolberg y Pete Goldfinger querrán regresar, y el director Kevin Reuters querrá regresar. Y luego continuaremos desde ahí. Si realmente hubieran escuchado a los fans, sabrían que el personaje favorito, en términos generales, es Mark Hoffman. Si hubieran escuchado a los fans, sabrían que sí, necesitábamos a Jigsaw, pero también al Dr. Gordon. Si hubieran escuchado a los fans, sabrían que la interconectividad entre entregas es fundamental para un fan de la saga, especialmente en una intercuela. Si hubieran escuchado a los fans, tendríamos una secuela de Saw 7, no una intercuela entre Saw 1 y Saw 2. Por otro lado, Kevin Greuter también ha dado su propia entrevista a la gente de Direct.com. Se le preguntó sobre la posibilidad de una Saw 11, y el director respondió con total sinceridad lo siguiente. Bueno, ya sabes, conozco bien a las personas involucradas y son humanos comunes y corrientes, y si esta película genera mucho dinero, no dejarán dinero sobre la mesa si hay direcciones futuras a seguir. Y ahí está la cruda realidad. Si la película genera mucho dinero, no dejarán la oportunidad de seguir haciendo más entregas aunque estas tengan cada vez menos sentido de ser. Desde luego esto no nos puede pillar de sorpresa, pero tengo que reconocer que no me imaginé nunca que se confirmara de manera tan descarada, y menos viniendo de su propio director. TheDirect.com aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la escena postcréditos de Saw 10. Querían saber con mayor detalle las razones que llevaron a la película a mostrar tal escena, y Kevin Greuter contestó. Bueno, en realidad solo es una broma para la audiencia. ¿Cuáles serían las reglas de este juego? Bueno, nunca lo sabremos. Toma jarra de agua fría. Una forma cruel de decirnos a los fans que la escena postcréditos no tiene sentido de ser. Solo fue una broma. No sé vosotros, pero yo al verla más que reír lloré. No sé qué tiene de gracia esta escena. ¿Saltarse la coherencia narrativa de anteriores y posteriores entregas? ¿Soltar una frase épica? Ah, vale. La broma estaba en ver nuestras caras de incredulidad. Lo divertido era reírse de nosotros. Lo divertido era sacar el baño que le gusta a los fans y a Hoffman que también le gusta a los fans en un contexto que no tiene ningún sentido. Ahora lo entiendo todo. Estimado fanático de Saw, cuando durante los próximos meses te quiebres la cabeza teorizando de cómo Henry debía salvarse de aquella trampa, recuerda que sus creadores no tienen ni idea, y todo el esfuerzo que debieron hacer ellos en guión lo acabarás haciendo tú mismo para darle sentido. Por último, TheDirect.com preguntó a Greutert el motivo por el cual Logan, interpretado por Matt Spassmore, no aparece en Show 10, y Kevin Greutert contestó... Nunca hablé con los escritores de Jigsaw, Josh Stolberg y Pete Goldfinger sobre eso. Ya sabes, él es su creación, pero realmente era una prioridad muy alta que esta película fuera independiente para las personas que no conocen la franquicia. E incluso mencioné algunos otros detalles en los que hacemos referencia a otros aspectos de la saga que pensé que un miembro de la audiencia general no sabría de qué estamos hablando, y potencialmente lo sacaría de la película. El hecho de que no aparezca Logan en Show 10 no es relevante. Lo relevante aquí es resaltar que la película se vendió para fans, pero escondía una alta prioridad en que fuera independiente para las personas que no conocen la franquicia. Existían más referencias y detalles que hacían conectar esta entrega a las anteriores, pero por miedo a que el nuevo público no las entendiera, fueron eliminadas. En pocas palabras, otra secuela más que trata de conectar con un nuevo público a costa de traicionar al tradicional. Si has seguido de cerca este canal sabrás que esto es algo que ya he estado argumentando desde hace ya bastante tiempo, pero por fin se confirma 100%. Esta película no está pensada para fans, sin embargo se ha estado vendiendo todo lo contrario. A principios de la producción de la décima entrega, los productores aseguraron que era una película pensada para los fans, y que esta película iba a ser un regalo. Una película pensada por y para fans. Todo era mentira. Han utilizado una campaña de marketing para vender la idea de que Shaw regresaba a sus orígenes, llamando la atención de los fans más veteranos, apelando a la nostalgia, pero lo que realmente existía detrás era un desesperado intento de volver a convertirse en la franquicia rentable que antaño fue, siendo una absoluta prioridad que se sintiera como una entrega independiente, que cualquier usuario nuevo que se acercara a esta entrega pudiera disfrutar. A pesar de que originalmente la décima entrega contenía elementos para fans, como detalles y referencias que ayudaban a esta intercuela a integrarse en la cronología original, fueron suprimidas para que la nueva audiencia conectara mejor con la película. Nos han vuelto a engañar, y al menos con un 100% de transparencia en sus mentiras, buscaban dinero, atención y conectar con un nuevo público. Utilizaron el gancho perfecto que son Jigsaw y Amanda. Lo único fan que hubo fue esa escena post-créditos. Una broma en palabras del director, una escena sacada de la manga para tratar de contentarnos, porque nos consideran personas que exigen poco, personas que se contentan con cualquier tontería, y eso sí es mala suerte épica para nosotros. Ya sea que te haya gustado Show 10 como si no, deberías saber con qué intenciones se ha realizado esta entrega, y por supuesto en qué condiciones se hará la siguiente, y entiendo que cuando produces una película tu interés principal sea la rentabilidad. Pero si sabes que hay una base fan detrás de tu proyecto que va a apoyarte sí o sí, deberías escuchar y analizar qué ha hecho grande a tu producto, y no reírte de quienes pagaron fielmente cada entrada de cine cuando salía una nueva entrega. Tengo miedo de qué cosas os vais a inventar para ganar un nuevo público. ¿Qué personaje deformaréis? ¿Qué cronología vais a alterar? ¿Qué referencias no aparecerán? ¿O acaso ya que tenéis un nuevo público comenzaréis a respetar la cronología, las referencias y el desarrollo de sus personajes? El tiempo dirá. Quiero dar las gracias a todos los discípulos supervivientes y sujetos de prueba de la Sierra de Kramer. Vuestras membresías ayudan a este canal a seguir mejorando día a día. Y no me olvido de ti, suscriptor. Eres una pieza clave en el puzzle. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, aprecia tu vida. Y para los amantes de las escenas postcréditos, aquí tenéis una. Un antiguo fanático del blog de Show Maniacos nos envía un vídeo muy especial desde un lugar muy especial. Para mis amigos de Show Maniacos, este es el set donde se filmó Show 10. Se rumore que también se filmará en este mismo set, Show 11. Aquí tienen un espejito de Show 10, la tina de Adam. Parece que los sets de Show 10 han sido recogidos, excepto el baño industrial. Así que es muy posible que volvamos a ver el baño en Show 11. Y no lo digo yo, sus productores lo han confirmado. Además, dejando la posibilidad de regresar a México en la próxima entrega. Tal vez de esta forma sepamos qué ocurrió con Henry y su trampa. O tal vez nos den otra escena postcréditos gratuita que conecte con una posible tercera intercuela. El juego continuará.